En el sector El Valle, específicamente en la calle 8, parte alta, se encontrarán los cuerpos sin vida de cuatro niños, dos de nueve años, uno de cuatro y uno de uno. Durante ese proceso de investigación en el sitio de sucesos, se logra identificar a un sujeto como responsable de este crimen, de nombre José Manuel Morgado Bello, de 48 años de edad. Este hombre, para causarle la muerte a alguno de ellos, utilizó un martillo que lo tenemos aquí hoy como evidencia. Se originó todo un operativo a fin de dar con el paradero de este ciudadano y ponerlo a las órdenes de la justicia. Y al verse rodeado, se enfrenta con los funcionarios que estaban tras la pita de este hombre y fallece.